Durante la última sesión del Pleno, la Corte Suprema de Justicia resolvió designar para el Tribunal de Ética Judicial a los doctores Amparo Samaniego, viuda de Pacielo, Benigno Rojas Vía, Damián Pérez Ascona, Carmelo Di Martino y Antonia Grigoitía. Para el Consejo Consultivo fueron designados los doctores Rodolfo Gil Paleari, Luis Fernando Sosa Centurión, Rodrigo Campos Cervera, Oscar Llanes y Luis Mauricio Domínguez. Asimismo, se designaron como miembros del Tribunal de Ética para Funcionarios a los doctores Librado Sánchez Gómez, Soledad Villagra, Edgar Riffler, Florinda Rojas, Carmen Coronel y Sixto Volpe Ríos. En otro punto, se dispuso a ratificar lo resuelto por el Consejo de Superintendencia por Acta 50-2017 en lo referente a la vigencia de lo dispuesto en el artículo 238, inciso D, del Código de Organización Judicial y la Acordada 7-83 sobre la prohibición de los funcionarios y magistrados de participar en actividades políticas. Se encomendó además a los presidentes de las circunscripciones judiciales y a la Dirección de Administración de Personal de la Capital el control y la supervisión del cumplimiento de la citada normativa. Como último punto, se estableció que los plazos procesales de los juzgados de primera instancia de la ciudad de Fuerte Olimpo, que vencen el 25 de septiembre de 2017, fenezcan el 26 de septiembre con motivo de la conmemoración de la fiesta fundacional de la ciudad de Fuerte Olimpo. ¡Gracias!